Delicado salud de Leonardo Daniel, entérate qué es lo que está pasando con este actor el día de hoy a través de Famous Close Up. Amigos, este 2020 ha sido completamente difícil para muchos de nosotros quienes hemos tenido que enfrentarnos a nuestros peores miedos de perder a nuestros seres queridos. Sumado a que tenemos a la mano medios de comunicación y las redes sociales, cada día vemos noticias que en vez de relajarnos y dejarnos un poco más tranquilo, sucede todo lo contrario, sobre todo con el mundo del espectáculo donde personas famosas diariamente dan un nuevo positivo y en algunas ocasiones ellos corren con la suerte de recuperarse rápidamente, mientras que otros lamentablemente han perdido la vida. A través de Multimedia Medios, un canal por YouTube que se dedica al mundo de la farándula con un programa llamado Chismorreo, nos alarmaron bastante en el momento que dieron una noticia completamente falsa acerca de Leonardo Daniel. Leonardo Daniel, este actor de teatro y telenovela, había salido positivo hace algún tiempo a esta enfermedad que está de moda. Sin embargo, no teníamos hasta el momento cuál era su situación, pero a través de Multimedia nos dieron a conocer que este hombre había agravado al punto de que tuvo que ser internado en terapia intensiva y ponerle una intubación para que este hombre pudiera respirar. Definitivamente alarmó muchísimo a todos los fanáticos de Leonardo Daniel, quienes día a día estaban ahí presentes en las redes sociales tratando de saber algo de su recuperación y sobre todo sabiendo que parte de su familia también se había infectado de esta enfermedad. El día de hoy, su hijo Patricio salió a través de sus redes sociales, tomó la batuta en el Instagram de Leonardo para darnos a conocer cuál es la verdadera situación acerca del estado de Leonardo. Hola, soy Patricio, soy el hijo de Leonardo Daniel y les quería aclarar unas cosas porque estuvimos viendo en los medios que mi papá estaba intubado y que estaba en el hospital muy grave. Y bueno, queríamos nada más decirle que mi papá sí está en el hospital, pero nunca lo intubaron. De hecho, Patricio nos comentaría en este comunicado que su padre sí estuvo en terapia intensiva algunos días, pero jamás lo intubaron para que él pudiera respirar de forma artificial. De hecho, en el momento que a él lo ingresan a terapia intensiva, inmediatamente lo bajan a terapia intermedia, dado que su recuperación pues se había dado un poco rápido. También Patricio agrega lo siguiente. Mi mamá ya está de salida, ya se siente muy bien, ya que su mamá también había salido positiva a esta enfermedad. Y pues su comunicado lo termina diciendo lo siguiente. Para que no se preocupen, les agradecemos muchísimo los mensajes, no queremos que estén preocupados. De veras que esta situación pues alarma a cualquiera, sobre todo sabiendo que México está entrando nuevamente en el semáforo amarillo, donde ya parte de bares y sitios nocturnos tendrían que cerrar por precaución. Estamos teniendo una repuntada en los casos positivos y lamentablemente esto es completamente alarmante porque en definitiva los hospitales comienzan a colapsar. Esperamos que Daniel Leonardo muy pronto pueda salir de esta situación en la que se encuentra y por supuesto que va a salir totalmente victorioso. Para muchos la salud de Daniel Leonardo pues es completamente preocupante, dado que él forma parte de esta segmentación de personas quienes son propensas a sufrir las peores consecuencias de la enfermedad. Amigos, los invito a mandarle un mensaje lleno de amor a la familia y muy buenas vibras aquí en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Close.